Quiero que me hagas daño llevarte en mis heridas Quiero que me llores, ay mi vida perdida Quiero que en mi cama quede dormida tu alma Quiero poder tenerte por siempre enamorada Quiero que me guardes, pero no entre las sombras Quiero que me maten si un día me abandonas Ardiente pasión, déjame desarmar Tu amor me estremece y tu amor me atrapa Ardiente pasión, déjame desgarrar Tu amor me pertenece y tu amor me desarma Quiero que me ames, pero no escondidas Quiero que me digas que serás tu mi vida Quiero que me guardes, pero no entre las sombras Quiero que me maten si un día me abandonas Ardiente pasión, déjame desarmar Tu amor me estremece y tu amor me atrapa Ardiente pasión, déjame desarmar Tu amor me pertenece y tu amor me desarma Porque yo te amo, porque te merezco Porque yo me pierdo, ay cuánto te deseo Amor de mis amores, quiero tu cariño Eres mi delirio y por siempre lo serás Ardiente pasión, déjame desarmar Tu amor me estremece y tu amor me atrapa Ardiente pasión, déjame desgarrar Tu amor me pertenece y tu amor me desarma Y tu amor me desarma Y tu amor me desarma